Perfecto. Los que quieras. Ah, vale. No estamos en directo aún. Justo ahora mismo acabamos de empezar. Así que ponte el pantalón. Bueno, un saludo a todos los nakamas que estéis por aquí. Muchísimas gracias por venir y también muchísimas gracias a estos dos pedazos de invitados. A mi izquierda arriba, El Millor. También conocido como Emilio R. Emilio R, señor. Y a mi derecha encima, Mr. Queroro, también conocido como Mr. Que Mono, ¿no? Eh, sí, Mr. Que Mono. Pues bueno. Hoy venimos a hablar un poquito de One Piece como siempre suelo traer invitados de que no se suelen que no suelen tocar la temática general de la serie, pero que sí que son unos buenos fricazos de ella. Y bueno, pues hoy tengo el placer de traer dos. Queroro, que está repitiendo jugada y ojalá siga repitiendo tío, porque aquí siempre serás bienvenido. Y Millor, Elm, ¿cómo prefieres que te llame? El mismo, me gusta. El, vale. Eh, puede ser que se esté repitiendo un poquito por algún lado, así... Ya, probablemente es culpa mía. Yo lo cuento. Vale, no, no es molesto apenas, eh, así que... así que no os preocupéis. Eh, ¿qué iba a comentaros? Tengo algunas preguntillas, así para romper un poquito el hielo, si os parece, de... Vale. Sobre One Piece, obviamente, no voy a poneros a prueba, no va a ser examen hipotesis ni nada, son solamente, pues, para conocer un poquito vuestros gustos. Y... Vamos a decir, como me spoileéis, eh, yo solamente voy al día con el anime, eh. Como que spoileéis en un manga os mato. Es verdad, que ya... Quería detallar eso. Es verdad, que... Que el oro sí que está al día en el manga, al igual que yo. Y Elm es fiel al anime únicamente, que eso es algo que también te voy a preguntar más adelante. ¿Por qué no al manga? Pero... Pero vamos a ir un poquito en orden, ¿vale? Me imagino que será por pereza, te lo digo desde ya. Pero... Pero bueno. Eh... Ah, bueno, por cierto, me están pidiendo que quite el chat de la pantalla. Buena idea, para evitar los spoilers, porque, bueno, tú no sé si sabes, Elm, pero normalmente, eh, los capítulos de manga, un par de días antes... Ah, vale. Un par de días antes, se suelen filtrar los spoilers de lo que va a pasar en ese capítulo. Y mucha gente, pues, nos gusta, obviamente, llegar vírgenes al capítulo, ¿sabes? O sea, bueno, algunos llegan doblemente vírgenes, y luego estamos los que solamente llegamos vírgenes del capítulo. Pero bueno, joder, vaya mierda de chiste va a empezar. Eh... Y eso, entonces, pues, bueno... ¿Pero qué sentido tiene lo de los spoilers? Rollo... Es una gran pregunta. ¿Por qué se filtran los spoilers sin verse el capítulo antes? Es una gran pregunta. A ver, la... Lo... En lo que se basa es en... En Japón, pues, unos cuantos días antes de que salga el capítulo oficial, por lo que tengo entendido, los kioscos y demás ya tienen la revista de antes. En plan, la revista en la que se publica el capítulo de manga. Entonces, pues, debe haber por ahí un mercado negro de puta madre en el que, pues, dan a saco de pasta a cambio de que filtren los capítulos. Y, entonces, pues, se suelen filtrar y primero la gente traduce un poco y luego ya se va filtrando imagen tras imagen. Y... Y eso. Entonces, dos días antes normalmente suelen llegar los spoilers que muchísima gente los odiamos pues porque, básicamente, o sea, si cada uno hiciera lo que quisiera con su... Con su vida y lee su spoiler y pasa, pues, ni tan mal. Pero la cosa es que mucha gente va igual a joder o por el hype de la situación te comenta algo tal y te jode el capítulo. Para los que no nos mola. Pero, bueno, por eso mismo tengo ahí a moderadores con la band Bandomi preparada para... para muter y demás a la gente. Así que, bueno, una vez iniciado todo eso, eso, queroro, intentaremos no hablar del manga, ¿vale? Aunque sea difícil diferenciar situación. Pero... A ver, yo tengo que decir que yo me he puesto al día en el manga justamente ahora en Wano porque yo también era muy fiel a Ananime pero es que después de, yo qué sé, el hype del episodio 1000, no sé qué, quería verlo al instante de que saliese. Era como necesito verlo y no spoilearme del episodio 1000 y cosas así, ¿sabes? Entonces, me he puesto al día por eso simplemente. Claro, tiene sentido. Tío, yo he intentado leer el manga alguna vez pero es que, claro, la cuestión es que yo no he leído nunca manga y cuando lo veo no me entero de una mierda, tío. No me entero de nada de lo que pasa. Pero es muy normal. Sí. Pero, pero, no es en plan de que no me entere del argumento o nada, no, no, es que yo veo una viñeta y no sé qué está pasando en tema de acción. Claro. No sé quién pega a quién, no sé quién. Igual tampoco sabes, es que leer un manga, o sea, quiero decir, cuando ya tienes la práctica, vale, pero leer un manga, si no has leído en tu vida, claro, entre que es de derecha e izquierda, de arriba a abajo, o sea, es como un orden todo raro que a veces incluso, yo un montón de veces leyéndolo en directo, la gente me dice, te has saltado una viñeta y digo, joder, es verdad. O sea, quiero decir que hasta los que leemos manga no suele pasar. Pero bueno, entonces... A mí me pasa mucho con, en el manga, pero yo veo una pelea y no sé qué es, ni el puñetazo, ni a quién se lo está dando, ni qué está pasando, es como, ¿quién está peleando ahora mismo? ¿sabes? No sé, es un poco raro eso. Suele pasar mucho, pero mira que One Piece justo es un manga que yo creo que es bastante claro con los dibujos, ¿eh? O sea, no es como... Yo creo recordar, vi un poco del manga de Naruto y era todo súper como rayas y tornaus y cosas así, era como todo abstracto, era súper chungo. Pero bueno, entonces, bueno, ya vamos a saltar a ese tema directamente. Básicamente, tú él no ves el manga porque no te enteras de un cojón, ¿no? ¿Por qué no me entero de una mierda? Lo que a veces hago es que lo mismo que le pasa a Kerooro, que dice, hostia, quiero ver qué ha pasado. Pues cojo y miro un vídeo tuyo y me spoileo por 50 lados, ¿sabes? Y luego ya me saco un poco el hype ese, ¿no? Pero el manga lo he intentado alguna vez y joder, tío, es imposible. No puedo, no entiendo nada. Hay gente que se une a mis directos leyendo manga para que yo les lea el manga, literalmente. O sea, un montón de gente me lo dice, yo entro para que me lo leas tú y así me ahorras el trabajo. Y yo, bueno, oye, pues mira, bienvenido seas. Y vamos a empezar con la que siempre empiezo, tío. Kerooro, primero, creo. Va a la que me dicen por el chat. ¿El qué? Antes de... ¿Que va el lag? Sí. ¿Que va el lag? Hace un poquito. No sé por qué, en el último stream que hice también, pero no sé yo si será cosa de Twitch o que me metí en paquete o qué, quiere decir, el internet, o sea, vosotros me veis y me oís bien y todo, ¿no? Sí, sí. A ti sí. Sí, o sea... Mira, el OBS te va bien y eso. Sí, sí, no hay ningún problema. No tienes frames perdidos en el OBS, te sale cero frames, fotogramas perdidos. Sí, sí, me sale fotogramas omitidos. ¿Y cuántos te salen? ¿Cero? No. ¿O te salen los cuantos? Me... Hostia, he tocado alguna mierda y ya no la veis y se me ha saltado, macho. He leído algo de un jodido 96%. Si es el 96% de los frames, mal asunto. Está mal eso. Nah, pero no creo. Pero sí que es verdad que Twitch últimamente tiene algunos servidores que están jodidos, jodidos, ¿eh? Rollo, si estás en algún servidor en concreto, no te va el stream. A mí no sé qué pasa últimamente viendo streams que se me para el stream y no puedo verlos. O sea, se me queda parado y no me cargan. O sea, que te actualizo y se me vuelve a parar todo el rato. No sé qué pasa en Twitch últimamente. Pues no lo sé, pero a mí me trae por la calle de la amargura porque en el último mes he tenido tres streams que ha ido mal. Uno es este, otro es con Asir Villalibre, el futbolista del Atleti. O sea, quiere decir, cuando traigo invitados y el otro ya uno sin más viendo One Piece anime. Pero... madre mía, parece que me tiene paquete de Twitch. Pero bueno, qué más podemos hacer. Así que seguiremos hablando y pues a quien le vaya bien, enhorabuena y suerte. La parte buena es que no se suele perder el audio. En plan, suele perder más frames de imagen. Claro. El audio suele ir bien, así que en ese sentido. A modo podcast, ni tan mal. ¿Cómo empezasteis con One Piece? A ver, compañeros. ¿Cómo empezasteis con One Piece? La gran historia. A ver, yo empecé One Piece, yo... A ver, las primeras imágenes que recuerdo eran llegar a mi casa después de clase por la mañana, al mediodía, a casa de mi tía que comía ahí siempre y luego después me iba otra vez a clase de 3 a 5 de la tarde y justamente de 1 a 3 daban, si no me equivoco, 1 o 2 episodios en el K3 o en la televisión catalana y yo me acuerdo... Eso yo creo que fueron mis primeras imágenes de One Piece, creo. Ahí ya me empezó a gustar. Vale. O sea, vamos, básicamente como el 90% de la gente, ¿no? De niño. En primaria. ¿Y él? Yo lo mismo, sinceramente. En plan, venía del cole y la que más me apetecía ver era One Piece. La putada es que en el K3 hacían las cosas muy mal y te los ponían salteados los cabrones. O sea, tú también eres raro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero era algo terrible lo que hacían, era criminal. Yo... Y con One Piece me gustaba tanto, tío, que luego con mi primera novia en plan dijimos que es raro, ¿eh? Ver One Piece, tener novia y tal. Es complicado. Te apoya ahí en la broma esa. Sí, son incompatibles normalmente. Sí, bueno, pues también le molaba bastante y la convencí de vernoslo todo y pues nos vimos 800 episodios del tirón. Hostia, ¿eh? Y... Bueno, amor. Pero complicado, ¿eh? Porque... Yo hice lo mismo. 800 episodios también, sí, sí. Es que tiene mérito, ¿eh? Quiero decir que no es empezarte a ver una serie cualquiera. Es que la gente... Y claro, y esto es un poco pescaída que se muerde la cola. Cuanto más tarde vayas a empezar a ver One Piece es que más capítulos vas a tener para ver y estás jodido porque ya van mil y pico de manga, por lo menos. Y... Pero eso mola, ¿eh? Yo ahora mismo pagaría para estar en el punto de poderme ver mil de nuevo, ¿sabes? Sin haberlos visto antes. Claro, igual... Los disfruté muchísimo. Claro, es que igual los... Igual los vivís... O sea, yo por ejemplo sí que me pasa con muchas series en plan eso de joder, ojalá reiniciar mi memoria para volver a verlo. Pero con One Piece fíjate que no. Prefiero... Prefiero mantenerlo así porque hay momentos al principio que son tan lentos y tan... Un poco que pueden flojearte si no esto. O sea, si tienes otros animes de experiencia que son más directos y van más al saco, One Piece al principio es un poco lento y claro, una vez... O sea, posteriori una vez habiendo visto todo ya ves el principio y dices joder, qué obra de arte cómo te iba estructurando todo. Pero verlo de principio sin tener ni idea de lo que va a venir a mí me daría miedo volver a verlo sin conocimiento porque igual no me vicio tanto. Y claro... Tú vas a decir que yo los primeros... Los primeros episodios que me veía yo... Bueno, hasta los 400 o 500 me saltaba la mitad del episodio muchas veces, ¿eh? Las típicas peleas de relleno no las soportaba. Lo típico de mil personajes random contra mí el personaje random pegándose durante dos horas esto me las saltaba todas, ¿eh? Ya ves. Y... Es One Piece... Yo sé que Keroro sí, ¿no? Es tu anime favorito y manga favorito. ¿Él? ¿El tuyo es el favorito? También. Sí, ¿has visto más? También, también. He visto un montón más en verdad. A ver, he visto todos los mainstream no me he visto todos los animes estos de frikis... O sea, como yo y creo que como Keroro también. Sí, sí, sí. Es decir, yo tengo un colega, Shiro, que se ha visto absolutamente cualquier anime, tío. Sí. No estoy en ese punto. Yo he visto, bueno, Boku no Hero, Shingeki, en plan Death Note, los típicos shonen. Igual. Vale, tú también, ¿no? Keroro. O sea, no eres de los que tienen un MyAnimeList de estos que se llama que hay gente... Yo tengo un colega que creo que ya ha superado los mil animes. Hay de todo, obviamente. Hay animes cortos de 10 capítulos y tal, pero claro, entre mil animes está One Piece con 900 y pico, está Fairy Tail con 400, está Naruto con 700. O sea, quiero decir, hay que dedicarle vida a ello, ¿eh? Yo me habría visto unos 30 o 40 ahora mismo, más o menos. Yo no tanto, o sea, yo habría visto a lo mejor 15 o 20, yo creo. No sé, no más. Yo andaré por ahí también. Sí, sí. Y todo es mainstream, o sea, quiero decir, el más raro que he visto, yo, Ansachu Kiyositsu, no sé si lo conocéis, el del pulpo amarillo, Assassination Classroom. Ah, sí. Pero ese no es raro, ese es increíble. Vale, pues para que veas. Con raro me refiero a menos famoso que súper famoso. O sea, quiero decir, que ya te digo, yo soy un mainstreamer para los animes que flipas. Pero eso es lo más... Es tan bueno ese ese. Yo aguanté 5 capítulos, ¿eh? Sí, es muy bueno. Pues mira, la primera temporada justo es la que yo creo que engancha. Es muy bueno. Yo no te lo recomiendo, o sea, porque aparte no es muy largo, o sea, son dos temporadas y creo que son 12 episodios cada temporada o algo así. O sea, son 20 episodios. Entero. Yo lo recomiendo mucho. Yo la verdad que también, así como si estás típico aburrido que no tienes anime puntual para ver, la verdad que... la verdad que también le metería caña. Y bueno, volviendo un poquito a One Piece, me gustaría que comentaseis hasta qué punto, porque claro, una cosa es ser fan de One Piece y otra cosa es, pues como con lo del anime que comentábamos. Una cosa es ser fan de anime y otra un enfermo del anime. ¿Hasta qué punto se podría considerar vuestro fanatismo por One Piece? O sea, quiero decir, simplemente veis el día del capítulo de anime puntual, lo veis y ya está. ¿Tenéis algún tatuaje o estáis pensando haceros algún tatuaje? ¿Sois de coleccionar figuras? Quien quiera... Yo estoy en el punto de informarme un montón, es decir, ver un montón de contenido fuera del anime en sí. En plan, veo un montón de vídeos de teorías y de esas cosas. La verdad, me gusta bastante. Es lo típico cuando no me quedan episodios por ver, es la forma que tengo de tener un poco más de contenido de este sentido. Figuritas. No tengo muchas, pero las pocas que tengo son de One Piece. Yo quizá tengo 10 figuritas y 9 son de One Piece. Pero más que nada porque no soy de comprar esas cosas. Pues mejor. ¿Y tatuajes? Hostia, quizá si me hubiera hecho alguno, es que soy bastante anti tatuajes, pero si me hiciera alguno sería de One Piece. Sí, o sea, si tuvieras cualquier cosa de tatuajes, ya no animes, sino cualquier cosa, en plan, yo qué sé, nombres, momentos, recuerdos, cualquier cosa, sería de One Piece. Probablemente sí. Hostia, así que eso suma puntos al frikismo de One Piece, ojo, ¿eh? ¿Y Keroro? O sea, hay que ver lo que tienes detrás. Bueno, tengo tatuaje de One Piece, la Cruz Nakama de Arabasta. Luego tengo, pues, un montón de cosas por aquí, tengo katanas, tengo la espada de Mihawk, tengo resinas, eh, tengo una cosa que me tiene que llegar dentro de poco que no he hecho todavía nada. No digas, no digas que... Madre mía, lo que me tiene que llegar. Madre mía. Tú lo sabes, tú lo sabes. Y pues... Los cojinitos que me están tilteando, que ya no es sponsor. No, que tenía aquí 50 cojines de Chocho de Metro y ya no son sponsor, así que os quito. Ah, fuera, fuera. Que suelten pasta, ¿no? Otra vez. Si quieren volver. Eh... Sorry, sorry por interrumpir. Y nada, eso, tengo de todo, de One Piece, la verdad. ¿Algún tatú más tienes pensado? O con ese ya, vale. Me quiero tatuar en las manos de Lou. ¿El DT en las dos manos? ¿En las manos? ¿En las propias manos? ¡Oh! Espera. ¿Se ha cortado? ¿Estáis? Sí, ¿no? Sí. Ah, que se me ha cortado ahí. Se me ha ido ahí un momento. Eh... Lo que... Lo que comentábamos, perdón. Eh... En las dos manos, ¿quieres? Eh... Quiero la... Sí, las dos manos de Lou. Me muero. Es mi personaje favorito y estoy esperando a que... Algo, alguna cosa para hacérmelo. Tío, pero el de las manos, luego me da la sensación que es el típico tatuaje que te arrepientes, eh. Para otras cosas aún, pero en las dos manos. A mí me causa mucho respeto. Me causa... A mí también, eh. Me causa muchísimo respeto en las manos. Yo lo haría de cabeza también, eh, jurado. O sea, es... De hecho, dentro del tatuaje de las manos es lo que... Lo que más me molaría. Tatuarme justo lo de Lou, pero... Es un punto... Si se pudiera quitar cuando quieras, me lo haría ya. Pero... Mucho respeto. Yo tengo otro típico pensado de Lou. El de las manos o uno de... Algunas viñetas por aquí, por el brazo. Algunas viñetas de la historia de Lou o lo que sea. A lo mejor de más pequeño a más mayor. Y algún dibujo así guapo, ¿sabes? No sé. Tengo pensado... Eres un fricazo de Lou, eh. Te mola mucho. Sí, sí. Tu bravo. Es tu personaje favorito, ya nos lo comentaste cuando... Cuando estuviste la otra vez. Él... Cuidado con esto que la comunidad, ojo, eh. La comunidad de One Piece, según por dónde saltes, te puede ir al cuello. Ya, ya. Lo peor es que no me lo he planteado nunca, eh. ¿Qué personaje es mi personaje favorito? Hostia. Hay tantos. Ya, a ver. Te diría lo típico, ¿no? Luffy es muy mainstream, ¿no? Quizá decir eso, pero... Más mainstream es Zoro. Y es el mío. Ya. También es cierto. Nah, pero Zoro no me llama mucho la atención. Quizás sería algo como... Ah... Probablemente... Bueno, sabría decirte. Quizá el que me llamó más la atención fue Katakuri en su momento. En plan, ahora ya con más perspectiva, menos, pero en el momento en el que apareció y tal, está muy, muy guapo el personaje. Al momento es... Es personajazo. O sea, luego es típico que se va un poco la situación, ya sale menos y se traba un poco el hype y el calentón por el personaje, pero sí, sí. Sí, o sea... Oh, vale, mira, no, calla, calla. Tengo un personaje favorito, Oden. Me encanta, tío. Oden, buena decisión. Buena decisión. Me gusta mucho. Muy buena decisión. Oden es el puto amo. Y eso que solo vas al anime. Sí. Que todavía te queda flashback, quiero decir. O sea, estás al día en el anime. Sí, 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 sí. O sea, todavía te queda flashback. Pero ya han enseñado bastante en el anime. Supongo que spoilers puedo decir, ¿no? Es decir, están aquí en el chat. Sí, sí, o sea, qué decir. Vale. También te pueden decir ellos a ti. Bueno, ahora mismo se está pegando con Roger, Oden. Sí, sí. En el anime. Está bastante guapo. Bueno, ahora con Shirohige, ¿no? Más bien. O sea, creo que es como que va Oden a por Roger, le manda a volar a tomar por culo, luego aparece Shirohige y hacen el choque ahí gordo, guapo. Pues buena decisión, Oden, fíjate. Y yo creo que además Oden no va a ser como lo que comentábamos de Katakuri, que es un personaje más puntual por la situación y tal. Oden yo creo que se va a quedar un poco entre las leyendas, como pueden ser Shirohige, Sanks y compañero. Me parece un personaje que es todo. Y tirando al otro lado, por curiosidad, ¿a qué personaje mataríais? Sea por odio, sea por venganza, por cualquier cosa. Hostia, yo te diría Nami, qué pesada es. ¿Nami? Mira, o a Nami o al esqueleto, el esqueleto me cae muy mal también. O sea, de la tripulación, ¿eh? Matarías. Sí, 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 a tomar por culo. Hostia, puedes salir ya si quieres, ¿eh? Hostia, no me he esperado eso ni de coña, fíjate, creía que hoy se va a decir yo que soy un Akainu, un alguien así, el almirante de la marina, de magma. Creía que... Pero esos personajes los veo muy top, ¿sabes? En plan enemigos, pero... Pero, coño, muy buenos personajes. Pero luego está típico Nami, que le dan poderes por dárselos, porque algo ha de hacer, ¿sabes? Pero que es como tan irrelevante más que ser una mujer que está buena para ponerlo ahí para los pajillas. Eso también es verdad que hasta el momento... Bueno, lo de que hasta el momento no ha dado tanto también es discutible. O sea, en combate no aporta mucho, pero luego todo. O sea, quiero decir, no es por Nami y no cruzan la montaña del principio. Es cierto. Y eso, ni llegan a Skypear ni nada. O sea, al final, ahí Oda, el autor, ha dividido un poco roles entre los que dan hostias y los que valen dentro del barco. ¿Y Brook? ¿Brook qué ha hecho? Brook es un personaje muy irrelevante. A ver, Brook... Hostia puta. Brook, a ver, Brook, para empezar, va a tener el reencuentro más bonito de toda la historia de One Piece. Y ojo que no sea uno de los más bonitos de las narrativas. Me río yo de Marco y su madre. O sea, ¿Marco o Pedro? Es Marco, ¿no? Marco y su madre. Brook con la boom, con la ballena, va a ser uno de los momentos más bonitos de la historia de One Piece. Y aparte, creo que al final tengo una teoría de qué es el One Piece, no lo voy a decir por si acaso, por si no queréis escucharlo. Pero si las fallas todas las teorías y me sé tus vídeos. También es verdad. También es verdad. También es verdad. Pero si por lo que sea, imagínate, igual es como que acumulo chakras, ¿sabes? O sea, que fallo todas para adivinar la gorda, ¿sabes? Que seguramente no. Pero bueno, si acierto, Brook va a ser el más importante junto a Robin en el tema del One Piece. Pero bueno, que es un poco calentada eso. ¿Qué loro? ¿A quién matarías tú? A ver, yo mataría al personaje. No me digas al personaje. A ver, Usopp debería estar muerto yo creo ya dentro del punto en el que está la serie y no sé cómo está vivo todavía. La verdad. Eso sí, eso sí. Eso es verdad. Pero yo mataría al personaje más pesado de la serie, sin duda. Y es la saga que más pereza me da. Y yo mataría a Foxy. ¿A Foxy? Pero si es el meme de la comunidad. O sea, quitar a Foxy es como... No sé, como quitar a Jesucristo en la Biblia, ¿sabes? O sea... Es muy pesado. O sea, mucha gente... Si sale 10 capítulos, hombre, ¿cómo va a ser pesado? Pero es que muchos amigos míos me decían va a volver Foxy y va a hacer otro minijuego ahora más adelante. Y digo, por favor, que no pase esto, por Dios. Vuelve a aparecer Foxy y vamos, me retiro. No, Foxy no va a volver a aparecer. Pero igual el Day Viva Fight sí. Lo de... Lo de los torneos y tal. Lo que va a hacer Elm con Reven. El Day Viva Fight. Pues... Pues que por cierto, si quieres te enseño Haki, ¿eh? Que... Eso estaría bien, tío. Te enseño Haki. ¿Cómo lo llevas? Debes tener práctica, ¿no? Bien, la verdad, acabo de venir ahora mismo de entrenar, pero... Hostia puta, el boxeo es una mierda. Te lesionas cada dos cortes. Hagas lo que hagas. Pero además... Después del combate te vas a olvidar ya del boxeo para siempre. No te creas porque ya estoy pasando por lo peor, ¿sabes? Una vez esté en forma asumo que seguiré. Es que claro, la cuestión es, lo duro es el pasar de ser un friki que está todo el día jugando al LoL a salir de casa y empezar a hacer ejercicio. Ahí es donde empieza a dolerte todo y tal. Pero una vez ya pasas eso, dices, hostia, dejarlo es un poco... Igual sientes un poco vacío. Sí, igual te haces sentir un poco vacío, sí. Pero bueno, pues eso, si necesitas entrenamiento con hack o lo que sea, yo te puedo dar unos tips, ¿vale? El primero es estar una semana sin cagar. Ok. Y luego sacas cosas con armamento ahí. Ok. O pues lo que decía de Foxy, personaje terrible, ¿eh? Pero es que encima incluso cuando aparece es un relleno tan grande que dices... Bueno, es que, ¿sabes que parte de lo que se ve en el anime es relleno? O sea, no sé si recuerdas cómo era que hacen primos, encuentran, te explican lo que es el David Bug Fight, hacen el David Bug Fight y cuando ya está acabado, que se van a ir cada uno por su cuenta, coge Luffy y dispara hacia arriba, en plan como aceptando volver a hacerlo. No sé si recuerdas que luego hubo otra vez que eso hizo como joder, qué pesado. Esa segunda parte es relleno. Lo que es canónico de verdad es solamente el principio y que encima me imagino que siendo manga que se lee todo rápido sería más llevadero que lo que lo hicieron en el anime. Pero sí, la verdad que es algo que no deseamos de nuevo en la historia. Volver a ver. Pero bueno, yo creo que estando al nivel que estamos ahora, que si Kaido, que si Big Mom, que si tal, yo creo que un Foxy el zorro ahora o ha entrenado también mucho o poca hostia, o poco podemos ver. Y ya que comentamos lo del David Bug Fight, vuestra saga favorita y la que más odiáis, ¿cuál sería? Dale, creo que yo he de pensar con esto. Vale. Yo la que peor, que no me gusta nada es David Bug Fight y luego también, a ver, esa la voy a decir primera, pero al ser tan corta no la voy a contar y voy a decir otra. Vale. Y creo que la que se me hizo más pesada fue la de Caesar, la de Punhazar. No sé, se me hizo bastante pesada. ¿La llevabas al día? O sea, la llevaba al día. Punhazar la llevaba al día. Igual eso cambió. Y claro, no sé, se me hacía muy los niños por ahí, niños por allá, niños por todo sitio y era como, hostia, no se acaba nunca, ¿sabes? Sí, eso es verdad, pero... Y... no sé. Yo siempre digo, que es la parte de los niños en Punhazar y es la hostia, Punhazar. O sea, quiere decir, te aparece Aukiki, te aparece Smoker, te aparece Loh, te aparece, bueno, los propios Mugiwaras estrenando el Haki, como quien dice. ¿Qué tal los niños, que fueron un coñazo horrible y es un marcazo de la hostia? Sí, yo creo que hay como, o sea, mucho relleno en esa... A ver, que obviamente, pues tiene un sentido en la historia y está bien, pero no sé, se me hizo muy lenta esa parte. No, sí, sí. Y luego, mi favorita, te diría Wano, la verdad, ahora mismo. Es que me encanta rollo Japón, cómo está ambientado, los colores, no sé, cómo está dibujo, todo. Sí, sí, le meten guapo a Wano. ¿Y eso? Yo os diría que la que más me gustó fue Marineford. En general, no sé, supongo que es lo que dice todo el mundo, Personaje favorito Luffy, arco favorito a Marineford. Tal cual, tal cual. Y os voy a... A ver, obviamente hay como sagas que son muy malas, como la que ha dicho de Fox y tal, y hay algunas que... Tío, obviamente hay muchos que no me acaban de convencer del todo, pero la que por ahora me está fallando más, tío, es Wano. Te lo juro. ¿Qué dices? No me está gustando Wano, tío, me parece como que aparecen un montón de personajes irrelevantes, se me está haciendo lenta. En plan, obviamente el final de Wano, no diría Wano si obviamente hubiéramos visto el final, porque solamente será como épico, pero hasta ahora me parece... Me refiero, he dejado el anime tres o cuatro veces en Wano. Lo típico que me quedan cinco o seis capítulos y nunca acabo... Digo, bueno, lo miro en otro momento y me acaba dando pereza. También en tu defensa he de decir que cuando yo creo que mejor se pone Wano es precisamente a partir de este flashback. O sea, el flashback ya empieza lo mejor para mí. Porque después termina el flashback y ya van un poco más a la acción, digamos, un poco más caña y tal. Aún así, quiero decir, viendo cómo vives las experiencias del anime, justo Wano que ha tenido un cambio de locura de animación me sorprende. O sea, quiero decir, porque incluso yo creo que un arco de mierda debería ser bien visto con tal cambio de animación que ha tenido que apenas tiene relleno y es la hostia de animación, vamos. Puede ser, ¿sabes lo que pasa? Como lo he visto con tanto tiempo de diferencia, lo típico, yo hacía un año que no veía One Piece, ¿sabes? Cuando me puse al día con Wano no lo he visto todo el tirón, con lo cual quizá no me he dado cuenta del cambio de animación en ese sentido, eso no lo estoy valorando. Pero una pereza de flashbacks de personajes irrelevantes, cosas con las katanas que me dan completamente igual, en plan, te vendían como que Zoro sería un poco relevante y ha hecho nada y menos, ¿sabes? Tú esperas. Bueno, sí. A ver, luego también, a ver, tengo que decir que Wano entiendo que, por ejemplo, Luffy, todo el tiempo que ha estado en la prisión ha sido un coñazo enorme. En plan, a ver, sí que he aprendido cosas y tal, pero se ha hecho muy largo, en plan, ese, no sé, ¿qué os parece eso? Sí, ¿eh? A mí se me ha hecho todo Wano muy largo, no sé, no ha habido como aún nada. Es que no ha habido ni una pelea, importante tampoco hasta ahora. Es decir, en otros, ¿cómo se dice? En otros arcos ya se habría peleado con algún comandante o alguna cosa, pero a mí mismo se nos ha pegado contra personajes que son tan irrelevantes que saben que vas a ganar y encima le meten un lore extremo. ¿El Holdem ese? Madre mía, la de veces que ha salido y es un personaje que es una mierda. Ahí sí que estaban todavía alargando un poco el anime, cuando lo de Holdem y el torneo este de cuando Luffy se enfrenta al gordo este gigante de Sumo. Ahí sí que alargaron bastante. Eso me gustó. Justo eso te gustó. Lo del Sumo. El Sumo me gustó, tío. Vas a la contraria con todo, menos con los gustos de saga y anime, o sea, y personaje. A ver, lo del Sumo te digo que es de lo que más bueno, no sé, porque me hizo gracia supongo por la diferencia de poder, ¿no? Lo típico que iba tan sobrado que fue divertido. Eso moló mucho también, era como que ves ya como mayor a nuestro Luffy, ¿no? Ese que ha sido siempre un parguelilla, que ha ido poco a poco ahí, que todo se le quedaba grande y de repente llega y es él el que se queda pequeño, ¿sabes? O sea, que se le quedan a él pequeñas las cosas después de todo lo que ha pasado. Eso está muy guapo. Pero yo creo que Wano te va a cambiar de opinión. Según vayas viendo lo que estamos viviendo a raíz del flashback, de hecho, a partir de ahora yo creo que va a mejorar. Ya porque para empezar el puto flashback es una sobrada, o sea, hasta ahora mismo que puedes decir, joder, ya hemos visto cosas guapas del flashback, coño, ya ha aparecido Shirohige en Wano, Oden se la saca, aún no sé qué. Pues es que diría yo que has visto la parte más tranquilita. Bueno, el choque justo de espadas estos es algo muy guapo, pero diría que todavía te viene la parte guapa, guapa. Y ya después cuando cierran el flashback lo siguiente, es que... Luego ya empieza lo bueno ya. A ver, también se va a decir que estoy siendo un poco crítico, es decir, yo sé que lo que vendrá ahora es muy top, si ya solamente por lo que tiene que venir al final del arco, lo que aún no habéis visto vosotros, ¿sabes? La pelea final y tal tiene que ser una locura y probablemente será el mejor arco al fin y al cabo. Pero lo que han hecho hasta ahora en el anime sin contar el flashback me ha parecido bastante lento y no sé, y relleno en muchos sentidos. De hecho, piensa que llevan elaborando el arco de Wano, bueno, elaborando seriamente desde Punhazar, desde que te metieron que si el tema de Kikinemon, Momonosuke y tal, como que ya ahí empezaban a meterlo más seriamente, pero Wano lleva metiéndose desde Shaboudi, desde la isla donde aparecen todos los supernovas y demás. Ahí te menciono por primera vez Doflamingo era el dueño de la casa de subastas y demás, de todo esto donde iban a subastar a la sirena y todo esto. Y cuando acaba esa parte está hablando el que está en la casa de subastas con Doflamingo y Doflamingo le dice que dejen todo eso de lado, que ahora el negocio está en las smiles, que claro, eso al momento se tradujo como en las sonrisas, pues porque la gente no entendía, entonces la gente tradujo, está en las sonrisas, pero se refería a las smiles a las frutas falsas estas y desde Shaboudi, que eso que será Shaboudi, 2008, 2009, será Shaboudi, te lleva metiendo el puto arco en el que estamos ahora, o sea, y al final, es verdad que igual al principio Wano es un poco lentillo porque es que te están creando las bases del arco más largo y grande de la historia de One Piece, va a ser el mejor argumentalmente y el mejor en peleas, o sea, es normal que lleve su tiempo al final desarrollarlo y tal, pero ya te digo, una vez cierran el flashback ya han creado la historia y el lore de todo Wano, empiezan las hostias y empieza lo que seguramente tú estás esperando ver en Wano, que es que si Kaido, que si Big Mom, que si no sé qué, me imagino. Qué locura, eres como una enciclopedia, eh, madre de Dios bendito, es decir, yo me acuerdo, es decir, yo te puedo posicionar todo, ¿sabes? En orden de lo que va a pasar, pero es decir, saber exactamente cuándo sacan una conversación en concreto y esas cosas tan, como tan, 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 tan concretas, tío, es muy difícil, eh. Es que al final son seis años con la tontería hablando de One Piece. ¿Tú también estás en ese punto, Queroro, o no tanto? Yo, a ver, yo creo que si me preguntan cosas raras, sabría contestarlas, no sé hasta qué punto, no sé si lo más raro del mundo, pero yo creo que sí, ¿Cuántos comandantes tiene la flota de Shirohige? ¿Cuántas divisiones? Perdón. ¿Cuántas divisiones? Eh, cinco, puede ser, ¿no? No, dieciséis. Bueno, cinco tienen cuando se formó, vale, pero cuando se formó, ¿no? Cuando se formó, cinco tenía. Vale, ok, ok, vale, ok. Pero bueno, no está mal la referencia. No, sí, pero al final es eso, son muchos años, tío, es que llevo ya seis años con One Piece y muchas veces, mucha gente me dice en plan, ah, ¿Por qué no hablas de otros animes tal? Yo les digo, porque es que sería un zoquete. O sea, si ya, imagínate, como decía él, si no doy una con las teorías de One Piece, como para dar teorías con Black Clover o con, ¿sabes? O sea, ahora ha sido un poco flameo, eh, tampoco he visto todas tus teorías. Ya, 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 ya sé, ya sé, pero no, o sea, ni yo ni nadie acierta teorías de One Piece, o sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Has acertado alguna por eso o no? Es que lo que pasa es que la mayoría de mis teorías todavía están pendientes de resolver, o sea, de que pasen. He acertado alguna más a corto plazo, pues que igual en una review te digo que creo que ya va a ser el momento de que aparezca el germa, para salvar a no sé quién en Whole Cake, y de repente, y justo acerté, pues tal. Cosillas sueltas random de estas que suelto de review a review, sí que suelo acertar algunas cosas, pero teorías gordas y elaboradas al final, pues eso, ¿qué es el One Piece? La historia del siglo vacío. ¿Qué está haciendo Vegapunk? El científico de la marina. Pues todo eso son cosas que todavía, como es tan lenta la puta serie, pues que todavía no, no esto. Pero sí, por cierto, ¿cuánto? Ya que, ya que ha salido el tema de que yo voy a hacer, ya seis años hablando de One Piece, me imagino que ambos, claro, veíais de pequeño One Piece Italia y os moló, pero no lleváis desde entonces viéndolo. O sea, quiero decir, al igual que yo y que todo el mundo, me imagino que os pegaríais un parón, pues por cosas de la vida, porque os pasáis más a jugar a juegos, o con los amigos, o lo que sea. ¿Qué es lo que os hizo volver a engancharos a One Piece? El decir, hostia, esta serie. Pues quería ver anime, y era el anime que me había gustado de pequeño. ¿Querías ver? Es el primero que viste. Sí, probablemente sí, fue el primer anime que vi. Era básicamente, quería volver un poco más freaky, y dije, va, vamos a ver un anime, y fue ese el primero que pensé. Era o Naruto o One Piece, que eran los dos que me gustaban más. Y ha llegado un punto en el que Naruto no llegué ni a vérmelo, porque en el catreste habían pegado tantos spoilers, que cuando lo intentaba ver, me sabía lo que pasaba en cualquier momento, tío. No me sabía los capítulos entre medio, pero las conclusiones de cada arco y de cada cosa me las sabía. ¿Te las has acabado, Naruto? Así que, guapas. No, no, que va, que va, si no, no fui capaz ni de verlo entero. Pero en el momento en que te sabes lo que pasa en todos lados, porque te has visto capítulos saltados y spoileados, es una mierda. Es un juego de pasión igual, sí. Puede ser. ¿Y Keroro? ¿Qué te hizo reengancharte en One Piece? Yo, pues, lo dejé cuando era pequeño, luego, pues, supongo que, bueno, tuve la época de viciar a muerte y clase, o sea, solo jugaba y viciaba, y luego me volví a reenganchar cuando me, cuando mi hermano me regaló un proyector para mi habitación, y me puse a ver todos los capítulos que había en el proyector desde la cama, y creo que me rusheé toda la, creo que habían 600 capítulos o algo así, o sea, 650, me los vi en dos meses, creo, si no me equivoco, en un mes y algo. No maté dos meses. Buen bícido, ¿eh? 15 episodios diarios, entre 15 y 20, y para dónde. Hostia. Buah, pero eso era la polla, yo lo recuerdo muy bonito, lo de verte rollo 10 episodios o 15, pero un día. Sí, sí, eso era maravilloso, y saber que todavía te quedaban otros 400 delante, ¿sabes? Eso era increíble eso. Sí, que lo veías con tranquilidad, y luego ya igual de repente que te quedaban 50 caps o así, y era como ya, uff, voy a empezar a racionar, va, voy a empezar a ver solo 5 o tal, porque me voy a quedar sin ellos. Sí, 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 viernes, lunes y martes, los exámenes, y me acuerdo que no estudié una mierda de lo enganchado que estaba puto One Piece, y me vi casi todo impensado y Marineford en ese fin de semana, luego los resultados fueron los que sueron, claro, je, pero bueno, ¿y qué iba a decir? ¿Ha habido algún personaje así que digáis, como el meme este de, guau, es que soy yo literal? ¿Ha habido algún personaje que digáis, joder, este, este es tan tonto como yo? Hostia, lo sé decirte, o bueno, mejor, igual más que eso, ¿a qué personaje creéis que os parecéis más? Mejor, mejor dicho, igual es más fácil, dentro ya sea de los Muigwaras o de lo que sea, igual, igual encontráis, no sé, yo siempre digo que soy una mezcla entre Brook y Frankie, sobre todo Brook. Pero si Brook no hace nada, pero si es personaje irrelevante. Es muy gracioso, es divertido, le ama la vida, aunque esté muerto, y ojojo. Hostia, esta pregunta es chunga, esta sí que teníais que haberos la estudiado. Esta pregunta hay que pensarla y te la digo otro día si quieres, bromo. ¿Me pongo una lista con los mil personajes? No, ya, es que eso también, sí, eso también tiene tela. No sabría decirte, la verdad. Pero bueno, no sabría decirte, ni os rayéis. De la tripulación, no creo que haya ninguno que me identifique mucho, pero probablemente de los otros, sí, que debe haber alguno. No, Nami no. No, no, no sabría decir. Nami en verdad tiene un carácter también fuerte, en verdad, quizá Nami. Nami, como le robes la pasta, va detrás de ti. Por cierto. Pero a saber, yo también probablemente te lo dejo para otro día. Vale, perfecto. Por cierto, ¿qué iba a decir? Ya que hemos sacado el tema de Nami y la pasta, ¿sabéis que Oda suele normalmente a muchos personajes, bueno, he dicho sabéis, no sé si lo sabéis, pero suele asignar nacionalidades a personajes. Muchas veces, pues que si Luffy es de Brasil, Brook es de Austria, creo que era, Frankie de Estados Unidos por el tema de la Coca-Cola, no sé qué, pues Usopp de Brasil. Pero eso es real, en plan... O sea, bueno, real, a ver, lo ha dicho el propio autor, pero claro, real, real, o sea, quiero decir, no es que el East Blue sea noruega, ¿sabes? No, ya, ya, pero la cuestión es que él se ha inspirado a la hora de crearlos en base a una nacionalidad, ¿no? O... Yo creo que más bien él lo ha creado y le ha asignado la nacionalidad que más, que más se le pueda pegar, digamos. O sea, dice, voy a crear un tío serio, no sé qué, samurai tal como Zoro, y dice, pues este es rollo samurai japonés de toda la vida y nacionalidad japonés. Entonces, sabiendo eso, ¿quién sería el personaje que le pondríais nacionalidad de Andorra? ¿De Andorra? Esto es una pregunta de Andorra y España es muy parecido. Sacada de un nakama, ¿eh? Que he puesto antes un tweet, ahí con diferentes preguntas y tal. Yo lo tengo clarísimo, pero además, de hecho, creía que vais a responder así en un momento, de hecho. ¿Tú estás en Andorra también, Querona? Yo no, yo no. Yo estoy aquí en Barcelona. O a ver, Andorra, para que te hagas una idea, la gente que hay aquí voy a ser España, pero quizá un poco más clase alta. Es decir, tienen más pasta, ¿sabes? Vería un doflamingo, quizá, no sé. Bueno, puede ser, ¿no? No sé. Para que le cobren menos por el trámite de las smiles y demás, ¿no? No sé, la verdad. Hostia, pues fíjate que yo lo tengo, pero, o sea, cuando lo he leído, creía, de hecho, que lo ibais a decir al momento, cuando he leído la pregunta. ¿Cuál tienes pensado tú? Nami. Nami, ¿por? Con lo que le mola la pasta, loco. Con lo que le mola. Pero claro, la cuestión es, tú estás hablando de los andorranos o de los que han migrado a Andorra, ¿sabes? Bueno, ya también. Qué bobo, que más o menos ser un 50-50, ¿no? Bueno, hay bastante gente aquí de Andorra también y son... Es grande, dices. Sí, a nivel... O sea, quiere decir que no es un pueblo, básicamente, ¿no? Creo que hay tres... Andorranos, Andorranos, hay tres mil y pico, ¿eh? ¿Qué dices? En plan, que sean nacionalidad andorrana y gente que vive aquí creo que... Buah, no tengo ni idea, ahí me marcaría un triple, pero creo... Un poco más de... Creo que un poco más del doble de los que hay de andorranos, creo que hay como siete mil, ocho mil personas, pero no lo sé. O sea, es un pueblo. O sea, eres un país, pero quiere decir que es como... Lo que pasa es que Andorra las ciudades que hay... Ah, no, hay setenta y siete mil personas, ahora la madre que me parió. Ah, vale, vale. En Andorra. No, sí, 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 sí. Que últimamente hay mucho... Pues tres mil de esos son andorranos. Vale, vale, vale. Pues la mayoría son de fuera de Andorra. No se ha venido Nami ni de coña, ¿eh? Como con lo de la clase de la que ha dicho va el Gil Tesoro, el de... Mira, lo que yo te diría en plan, andorranos, andorranos, son un poco... Un poco racistas algunos, ¿sabes? Es decir, son como... Sí, les gusta... Es decir, si eres de Andorra, está bien. Y se preguntan incluso los apellidos, es decir, si eres de apellido andorrano, andorrano o no. Ah, o sea, si tienes un apellido... Con los propios españoles. Sí, 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 no, pero tal cual. Es decir, si tú eres español o cualquier cosa, aquí te odian. Tal cual, ¿eh? ¿Cómo es un apellido andorrano? En plan, ¿un apellido andorra qué es? Será parecido al canal. No tengo ni puta idea. Pero yo me acuerdo que fue una fiesta de andorranos, tío, y se estaban peleando entre ellos por ver quién tenía un apellido más andorrano, ¿sabes? Eran más de sangre andorrana. Es la siguiente pelea. Y se discriminaron entre ellos por su apellido, ¿sabes? Ocho apellidos andorranos. Es la siguiente. Hostia, qué fue. No, pues sí, es bastante parecido, en plan, mi editor es vasco y me dijo que el rollo, como racismo que hay aquí es muy parecido al que hay en el país vasco también, con tema de apellidos y esas cosas. ¿Sí? Y bueno, y comentario del palo de que ves a un coche que hace algo raro y el comentario que le sale a un andorrano es, será un puto español. A nosotros nos pasa con los franceses. Aquí en el país vasco que tengo, o sea, de hecho, te asomas por mi ventana y tengo a, nada, a 100 metros de agua, está luego en Daya, que ya es Francia. Y hay a saco de franceses por aquí y es horrible. O sea, siempre que ves algo, yo que se salta un C al paso o lo que sea, vas directamente a mirar con mala hostia la matrícula en plan puto francés. Pero eso sí que es verdad que pasa a saco. Pero bueno, que nos estamos desviando un cojón y medio del tema. Entonces, bueno, antes hemos comentado que habéis visto más animes y mangas, bueno, más animes en general, aparte de One Piece. Quitando el propio One Piece, que ambos habéis dicho que es vuestro favorito, ¿cuál más podríais considerar así como el top 2? Ahora mismo Shingeki para mí. Shingeki. ¿Estás al anime o al manga? Las dos cosas. ¿Al manga? Uh, pues solo queda un capítulo, ¿no? Para que acabe el manga. Queda uno, queda uno. Yo estoy solo al anime, pero... Yo es que... ¿Sabes qué pasa? Cuando falta tan poco para que acabe algo, si no lo ves, es mala señal. En plan, no sé por qué, no puedo... Yo creo que no puedes estar tanto tiempo sin comerte un spoiler del final. O sea, rollo meses, ¿sabes? Yo creo que es imposible. Aguantad. Depende, depende. O sea, yo creo que Shingeki no Kyojin hasta ahora, o sea, no es lo más común que yo sepa por lo menos que se filtre en ahí un huevo de spoilers de lo que ha pasado en el manga y todavía no se ha visto en el anime. Yo creo. Sin embargo, yo estoy cagado el día de One Piece la gente que solo esté al anime, como por ejemplo este señorito que tengo aquí arriba a mi izquierda, ¿sabes? O sea, como no se ponga el día en el anime cuando esté el final de One Piece y se revele lo que es el One Piece y toda la historia no sé cómo lo vas a hacer. Ahí probablemente cuando se revele lo del One Piece me pondría al día con el manga. No quedará otra. Cuando acabe no voy a leer el manga entero y ya está. Es que no hay otra. Si no... Pues yo te diría que mi favorito es probablemente Hunter x Hunter. ¡Oh, no! ¡Yes! Bueno, sigue, sigue. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y bueno, y de no shonen, Mighty Navis. Me gustó muchísimo. Y ambos están como dejados a medias, pero me gustaron mucho, tío. En plan, son de esas cosas que desearía que los acabaran. Pero bueno. Yo, Hunter x Hunter, me gustaría que lo acabasen para poder criticarlo ya bien del todo y con razón. ¿En serio? Pero le tengo un paquete. O sea, bueno, pero culpa también de la gente. A ver, o sea, yo es que con Hunter x Hunter tengo un tema un poco... Porque yo lo vi, ¿vale? Y me gustó, pero bueno, antes de empezar a verlo, la gente me decía ten cuidado porque te va a morar más que One Piece, no sé qué y tal. Y yo pensaba, hostia, o sea, me consiguieron hasta acojonar. En plan de que... Es una tontería, pero a mí yo iba a sentir que iba a traicionar a One Piece si me acababa gustando más que One Piece, ¿sabes? Y... Y... lo empecé a ver acojonado en plan de hostia, tan bueno será, no sé qué. Y lo empecé a ver y a ver, sí que estaba bien, pero quiero decir, o sea, la gente... De hecho, tú, si pones un tuit criticando Hunter x Hunter, la gente te va a ir al cuello. O sea, de repente aparece de algún lado como os es criticar Don Hunter x Hunter y a mí me gusta mucho eso. no soy de picar ni de esto, pero sí que me mola mucho sacar ahí la puñita de Hunter x Hunter porque eso, creo que está muy sobrevalorado, tío. O sea, Naruto me parece... ¿Pero qué te parece malo de eso? ¿Eh? ¿Qué te parece que tiene malo Hunter x Hunter? Tiene de malo que está muy sobrevalorado y eso hace que... que como que le tenga un poco más de tirria a la serie, que la serie no tiene la culpa. O sea, quiero decir, a mí yo la vi y me gustó y me dio pena, de hecho, que no estuviera acabada pues porque me molaría ver un poco el final y el final del anime que le dieron fue un poco como un empaste provisional, ¿sabes? O sea, ahí con material cutre. Pero... lo... es... o sea, como que no veo a la par la calidad de crítica que ponen y la nota que le ponen a lo que es el anime. O sea, es un anime que yo lo vi a gusto, pero es que es eso, o sea, le acabé cogiendo tirria por toda la gente. No sé. A mí me gustó mucho, no sé si más los personajes me encantaron, tío. Pero a ver, obviamente no puedo... Claro, es que la mayoría de shonen, tío, porque a mí es como lo que más me gusta. en el... Joder, otra vez. Bueno, sí, la de Bleach, creo, pero... ¿Cómo se llama? Pero tampoco la he visto. Blitz, mira, yo Bleach tampoco he visto. Espera, que activo la cámara, que diré aquí no. Está guapa, pero... a saber. No lo sé. ¿Tú la has visto esa, qué raro? Me da un poco de pereza. Bleach, no la he visto, ¿no? ¿El Larga o qué? El rollo, rollo One Piece, creo, en plan un poco menos, pero... ¿Qué dices, tío? Bleach tiene un montón. Sí, pero Naruto tiene más, por ejemplo, aparte está acabada, Bleach. Pero... Sí, pero... No sé, o sea, yo lo que tengo entendido es que es una de las clásicas, o sea, en plan como que debe ser en tema clásico y nostalgia y tal, arriba del todo Dragon Ball y después están como los tres grandes que se le llama, que son One Piece, Naruto y Bleach, de hecho. Y luego está Fairy Tail ahí peleándose un poquito. Pero... ¿Habéis visto Fairy Tail? Vi un poquito de ella, pero la dejé a medias. Probablemente la cabe dentro de poco. Me gustó bastante, pero también me parece como personajes más flojos que en otros animes, ¿sabes? Creo que son más carismáticos en... Sí. No sé. Me gustan mucho más los de Naruto, de Dragon Ball o One Piece. Son mil veces mejor que los de Fairy Tail. Ya que me gusta ver la serie, pero... Justo los de Dragon Ball tampoco... Pero es que son demasiado icónicos, ¿sabes? Da igual lo que los hayan desarrollado, tío. No, eso es verdad. ¿Y Nanatsu no Taizai la habéis visto? Oh, es una pasada. A mí me encanta también. Pues yo iba a decir lo contrario. ¿En serio? Me vi cinco episodios al principio y... Oh, pero es que mejora mucho, tío. Sí, cuando te empiezan a contextualizar todas las cosas. Claro, es que al principio empieza muy flojo porque no te explican nada aún. Es decir, creo que... Yo me acuerdo que los primeros cinco episodios dije, no tiene mucho sentido lo que está pasando. Pero luego cuando te empiezan a explicar qué es cada cosa, qué son cada personaje, en plan... Y el porqué de las cosas, empieza a molar muchísimo más. Puede ser, puede ser que mejore. Dale una temporada o dos. Está muy bien, te lo juro. Vale. Miraré a ver. Es que he desconectado un momento que he escuchado una cosa. Yo no la he visto, pero también me da un poco de pereza verla. No sé. ¿Qué dices? Últimamente estoy un poco pereza. Me flipa esa. No, no, debe ser bastante buen anime. Bueno, menos en la tercera temporada así que en la animación debieron de cagarle una barbaridad, según tengo entendido. O sea, que debía ser como literalmente como unos monigotes así moviéndose súper cutremente y mal dibujados, pero... Pero no, la verdad que... No sé, o sea, es que últimamente estoy poco anime. Estoy más... Ahora estoy más a series de Netflix, en plan que sí, Prison Break, Breaking Bad y tal. Estoy viciando... Madre mía, old school series, ¿no? Por eso. Es que yo nunca he sido nada seriéfilo, pero ni de anime en general ni de series. Entonces, en cuarentena, ojo, en cuarentena, estaba ya desesperado. Me acabé Black Clover, que por cierto, si no lo habéis visto lo recomiendo, y me puse a ver eso, Prison Break, me vicié y dije, joder, igual las series de verdad también están bien. Y empezar a ver. ¿Black Clover habéis visto? Pues sinceramente, creo que... Sí, yo creo que la de Siete Pecados Capitales está un pelín por encima de Black Clover. Un pelín de nada. Vale, toma nota. Y mira que me encantó, Black Clover. También con el criterio tan diferente que tenemos, no sé si... No sé si tomar... A ver, tampoco es tan diferente. A mí también me gusta un montón Black Clover, ¿sabes? Y nos gusta One Piece. Yo que sé, tampoco tenemos un criterio tan diferente. Y... ¿Qué raro? ¿Ibas a decir algo? No, no sé. Había una pregunta o algo. No, no, sin más. Nada, ¿Qué va a comentar? O que tenéis, tenéis alguna, no sé, igual muchas veces cuando traiga algún invitado así, luego suele como él querer aprovechar para decir, yo que sé, o alguna idea, teoría que tiene o algo que le molaría que viera o alguna pregunta directamente en plan para que debatamos o lo que sea. No sé si teníais en mente alguna, alguna preguntilla o así que quería, que queréis comentar o lo que sea. Yo siempre tengo un montón de dudas, eh, cuando veo tus vídeos, tío, pero ahora mismo no sé si, no sé si tengo ninguna, pero me gustaría saber tu opinión de cómo va a avanzar Wano y tal, que probablemente lo has dicho en 50.000 vídeos, pero no, voy muy mal de tiempo y me cuesta, me cuesta verla. es que sin spoilear eso es complicado porque nosotros lo hemos visto más. Oh, vale. Tú sé, tengo, puedo argumentar lo que creo que va a pasar pero a raíz de unas cosas que tú no has visto todavía, en plan de personajes, de situaciones que se han dado, de combates, resultados que ya se han visto, entonces, pero bueno, te puedo decir sin gran spoiler, o sea, no es spoiler de hecho porque no hay nada demostrado, o sea, es teoría, que creo que la marina o el gobierno va a aparecer en Wano al final cuando acabe toda la batalla y todo y van a ser la liada gorda. Yo, así sin spoilear nada porque es pura teoría, yo creo que, yo creo que van a aparecer y la van a liar gorda, gorda. ¿Y crees que Shanks va a aparecer? ¿En Wano? O ya ha aparecido y no me quieres spoilear. No, 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 no ha aparecido todavía, por lo menos de momento no ha aparecido. O no con su apariencia normal, por lo menos. Pero, yo es que estoy 50-50 en que pueda aparecer o al final de Wano, por ejemplo, una situación como esa que aparece la marina y tal, y coño, que aparezca Shanks para frenarlos un poco y que los Mugiwaras y compañía puedan escapar, estaría bien. Pero también lo veo mucho más para el siguiente arco. Hace poco comenté la posibilidad de que Elbaf sea territorio de Shanks, la isla de los gigantes. Que sea territorio de Shanks. Y es que hace poco se reveló el mapa de One Piece, el original, y se ve que Elbaf está un poquito más adelante que Wano. Entonces es como que casi nos han dado por hecho ya que el siguiente arco va a ser Elbaf. Y como se vieron muchas islas que estaban cerca de Wano y todas eran de algún territorio de un Yonko, menos de Shanks, o sea, estaba la isla de Kurohige, la que se vio hace poco en el anime, que apareció Gekomoria y todo esto. Pues ahí, esa está muy cerca de Wano también y es de Kurohige, Totland, la de Big Mom, está cerca, Wano es del propio Kaido, estaba la isla en la que estaba Marco el Fénix, la de Sphinx, que está ahí de cerca y la otra que está cerca es Elbaf. Entonces es como si todos los Yonko tienen una isla y está Elbaf al lado, pues supongo que Shanks será de Elbaf. Entonces que aparezca más en Elbaf tendría más sentido igual. Puede ser. Y otra cosa para los dos, que es algo que es lo que más rabia me da de todo Wano, en plan, a ver si lo compartimos un poco. Que es en plan, que le hayan dado tantísima importancia a los samuráis que van con Oden, ¿sabes? A los siete, no sé, son siete, ¿verdad? Y que son todos extremadamente débiles. Es decir, como que le han dado muchísima importancia a personajes que van a ser irrelevantes, que no van a importar, que los van a poner a pegarse con cuatro tontos. O van a matar a cien enemigos de esos randoms que no sirven de nada. En plan, ¿nos da como un poco de cosa que hayan dado tantísima relevancia a personajes tan mediocres? La gente en el chat tiene que estar ahora gozándolas. Porque es que pasan cosas, pasan cosas en el manga. Muchas veces. Claro, o sea, nosotros hemos visto cosas ya que no has visto tú. Entonces, solo con eso... Con los vainas rojas y diciendo, vale, estos son los vainas rojas. No el Kinemon tonto que en Punhazar estaba descuartizado en trozos porque trafalgarlo le hizo no sé qué. Ese no era Kinemon. Kinemon es el que está aquí en Wano. Y es que flipas. O sea, te podría compartir pantalla y enseñarte dos imágenes puntuales. Y de hecho, no de Kinemon, o sea, de todos, de hecho, de todos. Y dirías, me cago en Dios. Eso me gusta. Pero si le han metido tanta importancia, sabes, que han dado. De hecho, te iba a comentar que es que te das cuenta de que un montón de cosas que estás comentando que te gustaría que pasasen, nos estamos callando Querero y yo porque ya han pasado en el manga o porque están pasando... Eso va a mejorar tu perspectiva de One Piece. O sea, de Wano. Claro, es que todo lo que quieres que pase, va a pasar. Está pasando. Efectivamente. Menos lo de Sanks. que todavía... Pero sí, sí. Y Querero, ¿quieres algo que comentar? Que llevas un ratillo ahí calladete. A ver, yo tenía una duda pero es del manga y... Ah, mira. A ver, da igual, en plan, si me veré spoilers dentro de poco. Estoy muerto ya por dentro. O sea, no es spoiler, en plan, es una pregunta de que si crees que Sanji va a hacer algo en Wano o será para la siguiente saga otra vez. Ah, uf, qué pobre Sanji, ¿eh? Es que Sanji está siendo un poco puteado otra vez. Sanji, todas las sagas no hacen nada. O sea, es como, va a hacer algo pero se queda ahí haciendo el tonto. yo creo que Oda le tiene paquete, tío. A Sanji y a Robin, tío, a los dos. Yo creo que les tiene paquete, tío, porque no les hace aportar nada especial nunca a los pobres. O sea, a ver, si nos podemos analizar profundamente la serie, sí, pero quiero decir, a niveles superficiales, como puede aportar Zoro, Luffy y compañía, Sanji, que se supone que está más o menos al nivel de, ¿sabes? O sea, el trío monstruoso de toda la vida que se le ha llamado, pues ahora ha cogido, hostia, casi hago un spoiler de locos. Pero, bueno, que están cerca, o sea, que cualquiera podría sustituirle casi ahora a Sanji en el trío monstruoso, ¿sabes? Sí, pero es que la cosa es, en plan, teniendo el nuevo poder que se ha visto ya en el anime, el nuevo poder de Sanji con lo del germa, es como, vale, lo hemos visto pelear con dos enemigos, sí, que, bueno, en plan, está bien, pero no lo veo al nivel tampoco, o sea, no lo veo tan super poderoso como puede ser Zoro. A Zoro le ves capa de enfrentarse, por ejemplo, a una calamidad y a Sanji igual un poco verde, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo creo eso, no sé, como que le falta todavía algo a Sanji, no sé, no. Yo creo que no. Había la sensación que con el traje nuevo está bastante bien, por eso. A ver, en el anime le dieron cierta espectacularidad al combate, en plan, como que cada patada que daba a Page One era como una reventada, interna, y yo creo que está bien plasmado. O sea, yo creo que Sanji va a dar mucho más de lo que, o sea, quiero decir, va a acabar teniendo un combate concreto contra un tío fuerte, o sea, yo creo que de una calamidad no va a bajar, o sea, un Jack mínimo no va a bajar, o sea, tiene que pelear contra... Yo creo que le van a dar relevancia en One, sinceramente, creo que va a ir contra algún bicho fuerte, probablemente contra, no sé si contra Jack o así, o quizá incluso algún golpe fuerte ha caído, lo típico de que se están peleando y hace algún golpe que realmente le hace daño, yo creo que algo así puede pasar. ¿Qué ganas de hablar, tío? Lo primero, a lo mejor sí, lo segundo, me ha comunicado, la verdad. ¿Sí? Es que te juro, ¿qué haces no leyendo el manga, loco? No, vale, eso, lo que me ibas a comentar lo he visto, porque he visto algún spoiler, lo típico de que... me vi un poco de spoiler de que ya se están pegando con Kaido y que es como Zoro creo que le pega un espadazo y le hace algo de daño o algo así, sé que Luffy le pega un golpe y le hace daño, 100%, pero no sé, no sé mucho más. Sí, lo de Zoro fue eso. Me lo vi por encima. Entonces, claro, me ha hecho gracia que comentes justo, estaría bien a Sanji verle dando un este haciendo daño a Kaido justo cuando Zoro y Luffy ya lo han hecho, ¿sabes? Sí, sí, sí. No, yo, que no, sí que creo que Sanji tendrá más relevancia, tío. Al final, muchas veces, Oda lo que hace es como que tiene un poco nerfea a Usaya algunos personajes y luego de repente como que suelta a la bestia y sin razón alguna son 20 veces más fuertes. Véase, por ejemplo, Kinemon o las vainas rojas en general o, o por ejemplo, Trafalgar Law que en Dressrosa parecía Cojo contra Doflamingo. O sea, era bastante inútil. Y bueno, en Wano tampoco, pues que haya aportado mucho todavía, pero, pero quiero decir, o sea, sí que se le sube bastante el nivel de poder y tal. Pero lo da la sensación que su poder es como que está súper overpowered, pero no, yo creo que fue como un mal planteamiento porque da la sensación que no tiene counter, ¿no? El poder ese y que podría como matar a prácticamente cualquier enemigo, pero que no lo utilizan, ¿sabes? Es como un problema que lo he planteado eso. Sí, 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 no sé. Tirando de lógica, luego... Ah, Didi. No, iba a cambiar de tema, Didi sigue, iba a cambiar a otro tema. No, que si tirásemos de lógica con la coma no mide lo, o sea, puede follarse a quien quiera, o sea, quiere decir, le puede coger a Kaido, le saca el corazón y ya está, o sea, pero, porque hemos visto que puede sacar corazones, pero el manga pues no permite eso. Sí. Y luego otra pregunta, tema relacionado con el final abierto de Enel, con el ejército de la luna y todo esto, ¿crees que va a salir en el anime o crees que van a sacar... Yo es que tengo una teoría, a ver, que no la he sacado de ningún sitio, es una teoría mía sin fuente de nada, que yo creo que no va a salir en el anime, sino que van a hacer a lo mejor una peli dedicada a Enel y tal, o qué, no sé. O sea, como un spin-off o así, ¿no? En plan como un episodio especial. Sí, un episodio especial o una peli o dedicada, yo que sé, al regreso de Enel o yo que sé, algo así, ¿sabes? No sé. Eso es lo que te gustaría. ¿No? Porque con el resinote que tienes por ahí de Enel también entiendo que te mola bastante. Sí, me mola, me mola, me mola. Es que Enel es una pasada de personaje, yo no me acordaba ahora, pero... Enel me encanta como villano. No mata a nadie, no mata a nadie, pero está bien. Sí, pero no mata realmente porque Oda se censura, o sea, quiere decir, o sea, se puso a hacer que cayas en rayos por toda una puñetera isla, o sea, quiere decir, si quisiera se carga toda la isla el solo. Claro, pero es que, por ejemplo, o sea, lo que más bestia me pareció de esa saga de Enel es que le cae un rayo al padre de la Kaya, creo que se llamaba la de las dos coletas, no recuerdo cómo se llamaba, Kaya, ¿no? O sí. No, Kaya es la de Usopp, pero... Ah, vale, la otra es la... No recuerdo el nombre. Bueno, la que está con el perrito ese, bueno, con el zorro ese en el barco de toda la sala. Sí, la chavala, sí, sí. Pues le cae un rayo al padre que a lo mejor tiene como 60, 70 años en la cabeza y luego aparece de repente en un episodio al final vivo sin ningún racuño y es como, joder, ¿está vivo? ¿Qué ha pasado? No sé. Sí, es One Piece. No sé, hay muchas cosas muy raras. Y sobre este mismo tema, Enel, porque dio la casualidad de que Luffy pues le hacía counter, ¿no? Con su poder y tal, pero a mí me da la sensación de que el nivel de poder podría estar muy, muy, muy arriba en él. En plan, ¿qué opináis? Yo creo que podría estar nivel calamidad o algo así. Sí, sí, calamidad, sí. Yo creo que, a ver, ahí al final fue un poco lo que siempre se comenta en One Piece que es que es típico personaje que es demasiado fuerte para el momento en el que se presenta. Pasó también con Crocodile, por ejemplo. Crocodile se supone que estuvo en el nuevo mundo. Un tío en el nuevo mundo como Crocodile en Arabasta no puede ser derrotado por Luffy, un chaval que no maneja ni hackis, ¿sabes? O yo que sé, la guerra de Marineford eran los más fuertes del mundo cuando no conocíamos ni el hacky prácticamente. Entonces, son como un poco como cosas que se quedan ahí un poco en un vacío. Y en él, yo creo que es uno de ellos. O sea, en él, si apareciese ahora, que aprovecho para responder tu pregunta y creo que no va a aparecer en la serie ya, creo que no tiene hueco, a no ser, igual un episodio especial así igual sí, pero tampoco lo creo, la verdad. Si apareciese ahora, yo sí que creo que podría incluso si nos calentásemos un poquito, le mete oda hackis, el despertar de su fruta y tal, no va a ser un almirante, pues porque no tiene ese perfil de personaje, pero podría encajar guapo como un almirante, en plan, una logia de rayo, un tío fuerte, una actitud de justicia muy peculiar, porque cada almirante tiene un rollo de justicia diferente. O sea, Kainu es un puto nazi, Aokiji es más permitivo, Fujitora es un poco rollo Aokiji, Kizaru es más pasota, cada uno tiene un poco de un tipo de justicia, pues en él tendría como otro tipo de justicia muy guapo, la logia del rayo, o sea, estaría muy guapo la verdad, pero no, no creo, o sea, yo creo que andaría por ahí, cerca de, calamidad, sí, calamidad, creo yo. Y bueno, chavales, pues no, si queréis, bueno, si queréis comentar algo más, pero si no, vamos cerrando, poquito a poco stream. No, sí, sí, a mí el tema este es que me parecía súper interesante el de Enel porque es ahora mismo, porque no me acordaba de él, pero te diría que como, es decir, Oden, mi personaje favorito de, como un personaje bueno, pero de antagonista, Enel, me parecía el más top también, una locura. Enel es que es muy buen villano también. Sí, Enel mola mucho. Y estoy deseando de que salga de nuevo, yo creo que, yo creo que hará como algún tipo de fanservice y lo sacará de nuevo, aunque quizás no lo tuviera planeado. Yo solamente le puedo ver un hueco. Canon para la serie es complicado, pero yo creo que una peli para fanservice, como tú dices, o algo así, episodio especial, yo creo que sí que lo meterán otra vez. Aparte, han explicado una historia muy larga, han explicado una historia muy larga de la luna y tal, yo que sé, yo creo que una peli de sobre Enel estaría bien. Yo creo que sobre Enel no, pero sí que estaría guapo una peli, en plan de estas que de repente, pues como Film Z o Strong World o cualquiera de estas, que de repente te meten un personaje que igual no va a tener protagonismo en la serie o así, pero que es un personaje que interesa mucho, como Shiki, por ejemplo, en Strong World. Pues así sí que podría tirar por ahí Enel, estaría muy guapo, la verdad. Pero bueno, yo si quieres, te puedo decir una pequeña teoría que tengo, que no creo que vaya a ser, pero bueno, que igual puede revivar un poco vuestras esperanzas de que aparezca Enel. Y es en el arco de Elbaf. Yo repito, no creo en esta teoría, pero molaría mucho, se nos comentó en Whole Cake que el príncipe de Elbaf, ahora suponemos que rey, porque fue hace mucho tiempo, se llamaba Loki, ¿vale? Y Loki, no sé si os mola el tema de la mitología y demás, o bueno, el propio Marvel. Loki es el dios de las mentiras y el engaño y no sé qué. Y también es, no sé si hermano, primo, hermanastro, algo de Thor. Y estaría muy guapo pues a que Thor, que es el dios del rayo, gran referencia Enel, pues estuviera, estuviera hilado en Elbaf de alguna manera. Por, quiero decir, por poder encajarlo de alguna forma, que Oda le mola mucho el tema de mitologías y no sé qué. Que ya os digo que yo no creo que vaya a aparecer en la serie, pero de ponerle en algún punto, que por cojones, yo lo veo en Elbaf por el tema eso de Loki y este hombre, y no sé. A ver, pero tampoco es tan relevante el que un personaje sea a priori relevante porque vimos, por ejemplo, en la guerra de Marineford estaba todo dios y metieron de nuevo a Crocodile, metieron a un montón de peña, que sí, que en ese momento era, ¿cómo se llama? Shibukai, pero que lo pueden meter, es decir, si realmente le apetece, sobre todo en algo más como general, en tema de alguna guerra o algo por el estilo, de que sea aliado de alguno de los dos bandos. Yo no lo vería tan complicado. Tampoco hace falta como que se busque una explicación tan clara, ¿sabes? Ya. Es que lo que pasa es que Enel es como un paréntesis muy grande en la serie. O sea, el arco de Skypie en general es un gran paréntesis porque nadie conoce a Enel. Enel, o sea, en el mundo, digo, Enel no tiene recompensa, no, o sea, es un tío que está ahí en la isla del cielo y absolutamente nadie, o sea, no es como un Shichibukai, un no sé qué, que pueda aparecer, o sea, no es un factor que descarte, pero es como que lo veo un tío tan aparte como una saga burbuja, digamos, ahí en plan Skypiea, que va a tener gran importancia en la historia, lo del reino antiguo de Skypiea y no sé qué, todo eso de la campana de Shandora, todo eso tiene historia, fijo, Nolan el mentiroso y todas esas mierdas, el tío de la cabeza castaña y todo eso, eso va a tener a saco de historia. Pero no sé, que a mí también me molaría mucho que apareciera Enel, pero es que lo veo complicado la verdad. No sé, no le veo hueco. No le veo hueco ni a Weevil, el hijo de Barba Blanca, que se supone que tiene que aparecer. Ese hombre, o sea, ese personaje creo que es el más desaprovechado de la serie hasta ahora, no sé. A ver, le van a meter mucha caña seguro. Sí, pero cuando... O sea, no debe quedar tanto One Piece, o sea, no van a hacer una saga. ¿Porque en dónde está ahora mismo ese personaje? No se sabe, pero está buscándole a Marco y a Luffy. Entonces, que apareciese en Wano al final estaría bueno. Wano o Elbaf. Wano que se junten en Elbaf. Elbaf molaría mucho. De hecho, yo tengo la teoría de que Weevil es un personaje objeto que se le llama, que es básicamente un tío fuerte que te lo ponen para demostrar que otra persona es aún más fuerte. O sea, imaginaos que Luffy, yo qué sé, por poneros en un lore, está en Wano después de la guerra y todo, está reventadísimo y llega Weevil que quiere cargarse a Marco y a Luffy. Y los dos están en la mierda, nadie puede defenderles y llega Sanks y se cepilla a Weevil en un momento, en plan de que decimos, joder, Weevil era la hostia de fuerte, pero mira Sanks. Y entonces ya como que entendemos la fuerza de Sanks y una vez habiendo demostrado algo ya Sanks, luego ya puede morir tranquilamente. Pero Weevil tampoco hay una referencia del poder que tiene, no se ha apretado a nadie aún. Yo no lo he visto para nada, no sé, de momento. O sea, tú lo ves y no parece especialmente fuerte, pero si todo el mundo dice que era como Shirohige joven, de fuerte, o sea, es lo que se comenta en la propia serie, en plan que tiene la misma fuerza que Shirohige de joven. Pero eso es lo que dice la madre, quizá, o lo dice otras personas. No lo sé, yo sé que quien lo comenta creo recordar, no sé si era Kizaru o Akainu o alguien importante lo comenta, otra cosa es que haya conseguido que se corra la voz de eso y en realidad no lo sea. No lo sé. No lo sé, es que puto One Piece, es que la tapa, si quieres ponerte a hablar de One Piece puedes tirarte es que literalmente 20 horas hablando de One Piece de diferentes temas, parece la vida de alguien de verdad, en plan, ¿sabes? O sea, una hincada. Literal, sí, sí. Pero bueno, pues igual vamos cerrando directo y no os quito más tiempo de vuestra vida, compañeros, o... Dale, dale, yo me lo he pasado bien, tío. Yo igual. Cuanto más tiempo, o sea, cuantas más veces queráis venir, pues me he encantado, o sea, quiero decir, si queréis volver a pasaros en... Cuando quieras, tío. Cuando te leas el manga, él, pues quedamos otra vez los tres. Es que es complicado, tío, lo del manga. Estaría guapo, en plan, sin manga y otro con manga. ¿Tenéis algún consejo para ponerme al día con el manga sin entender muy bien el manga? En plan, hay como alguna cosa... Mmm... Es decir, la única forma es coger y verme el manga ese en blanco y negro y perderme la mitad de las cosas que no entiendo. O leerlo y luego suena igual un poco egocéntrico y narcisista y luego verte una review. O sea, en plan, o la mía o la de Pol Nakama o lo que sea. Quiero decir, al final, normalmente, solemos aclarar cosas y tal. Y luego ya cuando estés al día... O cuando no entiendas algo, buscas una review de episodio y no sé qué de One Piece y tienes toda la review en su canal o en el que sea. Bueno, sí o en el que sea. Ya, pero es que no se trata de entender, se trata de disfrutarlo. Claro, ya, ahí también te entiendo, claro, sí, sí, o sea, tienes que leerlo y estar gozándolas, claro. Ya, eso... A ver, yo también igual es cuestión de práctica, ¿cuántos capítulos os he intentado leer? No, no, leí dos páginas y lo dejé. En plan, sin más. Igual, lo que puedes hacer, por ejemplo, yo como me acuerdo que lo hice, porque yo también estaba que me iba a quedar en el anime y lo que hice fue cogerme un par de capítulos que ya vi en el anime, o sea, en plan, yo qué sé, si los dos últimos capítulos del anime, verlos en manga, ya entendiendo lo que estás viendo, porque sabes qué ha pasado eso en el anime y con eso coges un poco de soltura y tal y igual luego tiras. No sé, yo te invito a... ¿Y lo recomendáis? ¿Llegáis a disfrutarlos igual que un episodio de anime, un episodio de manga? Yo, todos, o sea, no, a lo mejor alguno que es muy épico y tal, ese sí, pero los episodios normales no los disfruto, o sea, los disfruto mucho más en anime, o sea, yo que siempre me gusta mucho más el anime que el manga, no sé. ¿Y luego, haberte visto el manga antes te hace disfrutar menos del anime cuando los ves? No, yo creo que no, o sea, porque lo ves incluso más espectacular, porque saben lo que pasa, entonces, cuando los ves y dices, hostia, qué guapo está animado, dices, coño, vaya diferencia, de verlo en una hoja para quieto, haberlo animado y yo creo que está incluso más guapo, no sé, yo por ejemplo, lo de la historia de, lo que está pasando ahora en el anime, lo de la historia de Gold Roger y tal, yo lo vi en el manga y, joder, me flipó, que flipa, pero dije, hostia, ojalá verlo animado, ¿sabes? y ahora que lo estoy viendo animado estoy diciendo, estoy flipando en colores, ¿sabes? Pero encima está guapo porque te ayuda a refrescar, tío, o sea, en plan, verlo visto en el manga y luego verlo en el anime es como que igual, algún detalle que no habías terminado de entender o lo que sea, te crea un contexto más real y todo y está mucho más guapo, eso es verdad, pero yo siempre lo que recomiendo es ambas, o sea, ver manga y el anime a la vez y yo, bueno, respondiendo a lo tuyo, es que yo la forma de vivir el manga es un poco diferente porque como la leo en directo con la gente y tal entonces sí que es como una situación muy diferente, o sea, no lo vivo igual que una persona promedio, digamos, que él el manga, pero sí, yo disfruto mucho más del manga, sin duda, yo te invito a que lo intentes porque si tienes tiempo y tal, porque... Ahora mismo, ¿cuánto me faltaría para ponerme al día? rollo, ¿cuánto tendría que ver? Creo que más o menos están en el mismo capítulo en anime y manga, más o menos, o sea, si en el anime está en el 967, en el manga es el capítulo 967, creo, y mañana sale el 1.007, o sea, que más o menos entre 40 y 50, más o menos. Y mira, y hazme caso que yo, por ejemplo, me vi, antes del 1.000, me vi a lo mejor, no sé si fueron como 30 en unas 3-4 horas, más o menos, de una tarde, porque son, cada manga son a lo mejor 7 minutos, o sea, si... a ver, si hay alguna cosa que te quieres parar a verlo porque no, tal, a mí me ha pasado, pues tarda un poco más, pero se tarda la mitad un capítulo de anime, así que es muy rápido leerlo. Sí, no, leeré un try, leeré un try. Bien, 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 mis 10. A ver si lo pillas y seguro que no te arrepientes, tío, o sea, como le pillas el truco al leerlo, es que ya verás, va a ser mucho mejor. A ver, a mí lo que me da miedo era eso, ¿sabes? Lo de luego verme el anime y no disfrutarlo tanto, pero si me decís que eso no pasa, voy a... A ver, al final, obviamente, no te vas a llevar el factor sorpresa, quiero decir, o sea, ya lo sabes, pero quitando eso, también muchas veces como que, joder, este es el capítulo en el que pasa esto, ¿sabes? O sea, como que todo el mundo fue a ver el capítulo para ver cómo chocaban espadas Roger y Shirohige, ¿sabes? Y lo flipamos, porque en el manga está muy guapo, pero es que en el anime es una barbaridad. Exacto. Entonces, es eso. Es como la historia y la sorpresa para el manga y como rellenar la experiencia, digamos, como ya pulirla, está el anime. Es lo que yo creo, vamos. Ok. Ahí está. Pues sí, pues sí. Bueno, pues, parezco un peseo que quiero echarlos de mi casa, tío, porque voy todo el rato ahí como... Vámonos, me voy a ver... Quizás me voy a leer un par de... Vale, léte un par de capítulos de manga ahora. Te mandamos deberes los nakamas y yo. Voy a hacerme también. Es tarde, yo. Pues bueno, pues muchísimas gracias, tíos, por haber venido aquí al directito. Lo dicho, estéis invitados cuando queráis otra vez y si no, ya os volveré a hablar yo para lo que sea, que siempre hace ilusión que venga gente a qué hablar de One Piece. Y nada, a los nakamas también un saludazo a todos, muchas gracias por la paciencia, por el lag del directo.